Un sueño reparador es fundamental para que nuestro sistema inmunológico esté en buenas condiciones, algo particularmente importante durante esta emergencia sanitaria por COVID-19. Para tener un buen descanso nocturno, evita las siestas. No comas en la cama, ni veas televisión, el celular o la computadora ahí. No uses pantallas una hora antes de acostarte. Por la tarde, no consumas cafeína, alcohol o mucha azúcar, ni cena espesado. Dormir bien es más sencillo cuando estableces horarios para acostarte y levantarte. Usa ropa cómoda y mantienes la habitación oscura, con una temperatura agradable. En caso de insomnio, ponte cómodo e inhala profundo a través de la nariz, contando hasta 4. Contén la respiración durante 7 segundos y exhala el aire por la boca durante 8 segundos. Duerme bien y permanece en tu hogar el mayor tiempo posible. Salva vidas. Quédate en casa.